¿Para qué lo cojo? Se ve muy feo. Nos encontramos aquí con una de las bandas que va a tocar en el Pantulgator Fest para las audiciones del Pantulgator Metal Fest en octubre. Entonces, saludos a toda la gente de Visión Directa en Argentina y a todos los de Metalmorphosis presente aquí en el Wine Metal en Colombia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Paredes, vocalista y bajista de la banda Light Style. Un saludo para Metalmorphosis y para Visión Directa desde Argentina. Nada, el mensaje es muy claro. Llevar a Jesús más allá de lo que son las cuatro paredes, sacarlo y llevarlo a la calle. Porque hablar de Jesús, en donde todo el mundo habla de Jesús es fácil, pero cuando lo sacamos y lo llevamos a que sea una realidad es un poco más complicado, pero si tenemos la dirección del Espíritu Santo, nos enviará un saludo. Cuéntenos de qué hablan sus letras y qué expectativas tienes para este festival. Bueno, las expectativas son máximas. Las letras de nosotros hablan más que todo para las personas. También tenemos, obviamente para las personas, no solo nos movemos en un ámbito cristiano, pero como les decía, reconocemos que hay que llevar a Jesús a las calles. Entonces, nuestras letras también tratan de experiencias propias de nosotros por la cual podemos dar un tipo de testimonio para edificar vidas por fuera. También tenemos canciones que muestran que la vida, nuestra vida o la vida de ustedes sin Dios, no se puede resumir a nada. Listo. Entonces, muchas gracias por el saludo. Y bueno, esto es de la comunidad Pantogrator y bendiciones a todos. Muchas gracias. Saludos. Boni. Bueno, el metamorfosis aquí presente, cubriendo el Pantogrator Metal Fez. Bendiciones, espero les guste y bueno, disfruten. ¡Gracias!